Muy buenas tardes a todo nuestro público bonito que nos ve a través del viejo del sombreón transmitiendo en vivo y en directo desde Nopalucan de la Granja Puebla y bueno pues el día de hoy me da muchísimo gusto estar aquí con una chica muy hermosa la cual bueno pues vamos a apoyarla vamos a tener que estar con ella en estos momentos en el que ella está como candidata a reina de la feria de Nopalucan de la Granja 2023 tu nombre muy buenas tardes preséntate ante nuestro público hola qué tal buenas tardes bueno pues me llamo Jimena soy originaria de aquí de Nopalucan y pues como ya lo dijo pues estoy participando para candidata a reina de la feria de aquí de Nopalucan Jimena eres originaria de aquí verdad sí así es cuéntanos pues tu infancia parte de tu infancia aquí en Nopalucan bueno pues desde que me acuerdo pues ya hemos estado bueno he estado aquí viviendo en aquí su casa y este pues sí todo lo que todos mis recuerdos son son en esta casa pues todo todo de aquí he estudiado aquí son mis amigos este aquí está toda mi familia pues sí mi infancia y hasta ahorita pues ha sido aquí no no he tenido otro lugar a donde ya pues ahorita pues entrando a la universidad pues ya cambió un poquito verdad pero pues sí igual si tuviera la oportunidad de irme a otro lado a estudiar y así pues no sería lo mismo verdad porque pues no te acostumbras fácilmente al lugar desde que naciste te vio nacer a pues sí hasta ahorita entonces yo creo que pues sí es muy bonito estar aquí en tu pueblito bueno pues como todos tuvimos una infancia verdad en la cual bueno pues siempre vamos a añorar nuestro lugar de origen por ejemplo tú dices creciste aquí en Nopalucan Nopalucan es un hermoso lugar en el cual pues los que viven aquí en Nopalucan deben de sentirse muy orgullosos platícanos con quién compartes tu vida pues como ya lo dije pues con toda mi familia toda mi familia pues es es grande realmente este pues allá en el calvario igual este tengo familia igual acá en el barrio este son los siempre todo todos los años igual en septiembre en año nuevo nos reunimos este ellos son con los que mayor mayor paso tiempo y y pues sí son mi familia y pues con mis amigos igual los amigos que tengo igual de grajales tengo amigos igual acá también tengo amigos muy bien nosotros te vemos eres una una chica muy hermosa muy bonita pero descríbete tú en tres palabras cómo crees que eres o cómo eres pues yo me considero que soy muy amigable este tengo pues para mis amigos y lo saben este estado para ellos para lo que necesiten igual creo que soñadora tengo pues ahora sí que muchas cosas por las que que este que este trabajar igual este quiero lograr muchas cosas y yo creo que leal también y sí leal es la palabra que que creo que me define bien entonces pues ya varias personas con las que he estado cerca pues me conocen y saben saben la persona que soy y saben cómo los trato saben cómo soy saben que los he apoyado pues sí eso eso más que nada bueno pues como dices tú eres una chica leal o tienes mucha lealtad hacia los demás ese es un valor que cuenta muchísimo para para las personas o para nosotros como seres humanos verdad sí pues a veces este a unas personas me dicen pues es que te ves muy seria y así pero realmente este para las personas que luego me han pedido ayuda o han venido acá a mis vecinos igual mi familia no solo yo los valores vienen desde familia y este eso es lo que me ha enseñado mi familia ser leal ayudar a los demás y este pues sí este hemos ayudado a a a las personas de acá a nuestros vecinos a nuestros amigos a a todos muy bien eh has pertenecido a algún grupo social eh sí anteriormente hace un año bueno eh estuvimos casi casi cuatro años en en la mayordomía de la virgen junto con mi abuelito mi abuelito se llama Abel Adauta él es el que era pues ahora sí la cabeza de que llevaba ahí el grupo y pues ahí todo igual la familia igual vecinos de acá cerca este formaban el grupo este pues sí éramos parte del grupo de la virgencita de la soledad ha de ser muy bonito verdad de pertenecer a pues a la mayor mayordomía y principalmente algo que representa al municipio la fiesta de la virgen de la soledad en el cual bueno pues eh los que pertenecen a la mayordomía se deben de sentir muy orgullosos porque sacan adelante una gran fiesta regional y bueno pues esto llega a pues podríamos decir que nacional porque hay muchos visitantes para la feria y esperemos que este año vengan muchos visitantes y te apoyen cuéntanos cuál ha sido tu labor ahí estando pues bueno hacíamos igual ahí como de todo sirviendo a la virgencita porque pues de ella se trataba el labor este pues ahora sí que pues bueno es muy bonito todo lo que se ve ahí dentro de la iglesia este viene desde ver a familias que que pues ya este desde que ella llegó hay familias que pues se hizo una lista ya desde hace varios años atrás y este pues se van visitando las familias que les toca cada este ahora sí por ejemplo donar no sé su vestido un rosario un rosario se tiene que pues igual recolectar dinero bueno pero de eso se encargan los recolectores principalmente eso es lo que hacíamos este ver como a las familias de las que les tocaba en el año les tocaba ir a visitarlas y este pues también ir a vestir a la virgencita este es muy es muy bonito la experiencia cuando cuando vas a ver a la virgencita y le pides permiso porque se le tiene que pedir permiso porque es una imagen sagrada este entonces es ahí muy muy delicada igual este esa parte pero se hacía de todo ahí en la mayordomía veías mucha gente conocías mucha gente y pues sí de todo o sea que tu experiencia estando ahí ha sido maravillosa el estar participando con pues con todos ahí pues arreglando yo veo que aquí en Opalucan hacen unas bonitas alfombras que son originarias de aquí y que posteriormente fueron pues trasladadas también a Huamancla y hay que ser realistas la tradición de la alfombra nace en Opalucan pues ahora sí que vemos pues muchos turistas que vienen a disfrutar de las alfombras tanto en Opalucan como en Huamancla pero volvemos a a Opalucan Opalucan es riquísimo en cultura tiene muchísima muchísima historia Opalucan es un lugar muy bonito muy chiquito y bueno pues es parte también de nuestra cultura regional lo que es Opalucan Rafael Aragrajales y San José Chiapas platícanos pues como 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 te llevas con tus compañeros en la escuela pues ahorita estoy trabajando entre estudiar en línea entonces como pues no hay como que una comunicación así pues físicamente no pero en relación al trabajo pues creo que pues es pues ahora sí es labor entonces hay que pues se va a trabajar y pues ya después pues es buena entonces es con cualquier persona que que ahí conviva yo en el trabajo pues es este es se hacemos amigos nuevos igual pues en el trabajo entonces este pues sí creo que no no me he cerrado a ninguna amistad entonces pues ahí igual estamos para para cualquier persona igual que lo necesite este igualmente pues para las personas que que no saben igual estoy en en otro grupo se llama ayuda de corazón igual este bueno yo yo no soy la encargada pero es la bueno algunos ya de ustedes la han de conocer es la maestra maricruz este ella es la que se encarga de todo eso pero igual este pues igual se encarga de todo eso de de visitar a personas que necesitan ayuda y pues no no solamente a lo mejor en cuestión de económica sino también a lo mejor este a lo mejor con un medicamento a lo mejor con algo que necesiten realmente a eso también se dedican igual este se hacen se recolectan tapitas y eso nos le ayudan mucho a los niños con cáncer entonces este si también ahí hacemos nuevos amigos y nos llevamos muy bien platícanos alguna de las experiencias que has tenido con fundación o grupo de ayuda de corazón cuál es tu experiencia más bonita y cuál es tu experiencia más triste pues hasta ahorita bueno no igual no he estado bien ahí al 100% pero yo creo que cuando hacemos alguna alguna recaudación para una persona es este pues saber que se está ayudando a esa persona realmente pues es como que te causa este no sé emoción ganas de pues sí de seguir buscando oportunidades para que tú ayudes a esas personas y este pues sí es o sea bueno ahorita yo también tengo un familiar igual que está pasando por una situación de enfermedad de cáncer entonces pues es se siente uno frustrado porque pues es tu familiar y pues no no quisieras que pues alguien pues se vaya y este pues sí esa es como que la emoción de que tú quieres ayudar y quieres estar con esa persona y sí ayudarla más que nada porque pues eso es lo que toda familia necesita apoyo moral apoyo moral porque pues al final de cuentas nunca sabemos cómo se siente la persona que pues que está pasando por esa situación ¿no? entonces sí hay que hay que ponerlos en los zapatos de los demás ayudarlos no no criticarlos no bueno no a lo mejor criticarnos no es la palabra sino que juzgarlos antes de entonces pues sí eso es como que mi experiencia es es de las dos partes tanto ayudar tanto pues mi familia igual está pasando a lo mejor por una situación pero igual seguimos echándole ganas ahí estamos para lo que sea pues vamos a invitar al público que nos ve a sumarse pues con nuestros amigos de Ayuda de Corazón que es una fundación que se encarga de apoyar a personas con cáncer a niños con cáncer y bueno pues es una labor muy bonita y muy humanitaria en la cual muchos tenemos experiencias ya vividas al estar trabajando o viendo también este tipo de acciones invita a nuestro público bueno este los invito este 9 de septiembre a partir de las 5 de la tarde en el parque de Nopalucan y pues espero contar con su apoyo y mi color bueno ya saben es el el distintivo rosa para que ahí me identifiquen mi nombre es Jimena Dauta y tengo 19 años y espero contar con su apoyo bueno pues quisiera yo además de la invitación que ya has hecho pues que le mandaras a la sociedad que le mandaras a nuestro público un mensaje sí claro que sí bueno este aparte de todo lo que ya hablamos pues sí me gustaría como que esta oportunidad que se me está dando ahorita pues me gustaría ser la voz de muchos de nosotros pues ya que a veces a lo mejor no tenemos a lo mejor cómo expresarnos o a lo mejor tenemos miedo de expresarnos de de ir y pedir las cosas entonces este pues yo quisiera que le no no se dejen suelten todo lo que tengan que decir lamentablemente hoy hoy en día las mujeres son somos las que más sufrimos somos las que pues ahora sí que nos pasa de todo ¿no? a lo mejor hace poco tuvimos una experiencia con igual con unos familiares de acoso entonces este pues es es triste ver cómo la gente se queda callada ¿no? quisiera yo que pues a lo mejor que todo el pueblo se una que no se queda callado que que veamos unos por otros porque pues al final de cuentas eso somos un pueblo y pues entre entre nosotros nos tenemos que cuidar realmente y pues esa es mi invitación para todos ustedes que que no se queden callados que pidan ayuda que si necesitan algo este vayan y acudan con las personas de confianza o a lo mejor si necesitan un apoyo pues igual estamos aquí en la fundación de ayuda de corazón este igual ahí pueden buscarla en facebook ayuda de corazón y este pues sí ese es mi mensaje para todos ustedes que nos cuidemos entre nosotros que pues no queremos que el día de mañana sean sea nuestro hijo o mamá que a lo mejor pase por alguna situación ¿no? esa es mi invitación para todos ustedes muchas gracias por por escucharme por a lo mejor por darme un poco de su tiempo y pues gracias bueno pues ahí está la invitación y el mensaje recuerden en situación de acoso está penado no hay que quedarnos callados más si es acoso cibernético ahora también el acoso cibernético está siendo castigado con cuatro a ocho años de cárcel vino al acoso contra la mujer a la violencia contra la mujer y la niña a él el consejo que yo les doy es que no le peguen a la mujer menos con este pues con golpes hay que pegarle a la mujer pero en el corazón hay que hablarle bonito y no hace falta mil detalles sino las palabras las palabras son las que llegan al corazón bueno pues nos despedimos gracias jime por por abrirnos la puerta de tu hogar y pues qué bonito que pues que te apoye el público que te apoyen tus amigos que te apoyen tus vecinos y bueno pues vamos a a tener a monce el día sábado 9 de septiembre en el escenario jimena perdón este vamos a tenerla en el escenario y vamos a apoyarla vamos a estar con ella y está invitado el equipo del viejo del sombrerón verdad si así es igual los invito a todos ustedes igual espero que puedan venir y divertirse no todo es malo entonces este pues si aquí los esperamos van a haber cosas muy 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 divertidas para todos para toda la familia bueno pues nos despedimos muchísimas gracias por habernos acompañado mando un saludo para todo el equipo del viejo del sombrerón para chui para el mani para don arturito y bueno pues recuerden que el viejo del sombrerón no es jose manuel sino que somos todo un equipo muchísimas gracias por habernos acompañado y jime pues mil disculpas me equivoco a veces por tu nombre estoy acostumbrado a dialogar con muchas niñas pero pues al mismo tiempo me equivoco si no pasa nada igual este pues espero que se encuentren muy bien y muchas gracias pues por venir acá hasta pues hasta acá su casa igual este si muchas gracias bueno pues muchas gracias hasta la próxima recuerden tenemos gran publicaciones programación entretenimiento memes compartan los memes y compartan la publicidad de jime ahorita que está fresco todo esto y recuerden también vamos a apoyarla hasta la vista gracias